hola qué tal mis queridos amantes de las series turcas bienvenidos sean todos ustedes a otra entrega de este su canal les recuerdo suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos comencemos amigos en el capítulo anterior nos habíamos quedado donde ni han sale a trotar pues ésta se siente llena de problemas de un momento a otro ésta se siente en el parque a llorar y a lamentarse porque había dejado a quemar una niña se le acerca y le ofrece un pañuelo para limpiarse las lágrimas la niña vende pañuelos en el parque ellas hablan un rato y la niña le pregunta que se había terminado con su novio a lo que ni han le responde que sí la niña le pregunta que hace cuánto tiempo ya habían terminado a lo que ésta le responde que hace cinco años había terminado con su novio la niña se ríe y ni han le pregunta que por qué se está riendo a lo que ésta le contesta que hace cinco años ella había nacido y también le dice que es muy chistoso puesto que ni han había llorado durante todo este tiempo ni han se ofrece a comprarle todos los pañuelos a la niña para que se retire por otro lado ni han llega a su casa y encuentra todas las familias reunidas por lo que ésta le dice a su familia que se bañará y lo acompañaría a desayunar el padre de ni han está un poco incómodo con lo que ha publicado la prensa por otro lado la familia de quemal está desayunando como siempre tarik hace sus comentarios incómodos referente a lo que había publicado la prensa y dice por lo que veo le está yendo muy mal su vida es muy triste refiriéndose a ni han la madre de quemal regaña a darek y le da gracias a dios por haber salido de esa familia quemal con su buen corazón dice que le desea lo mejor por otro lado tu fan llama a quemal para decirle que el horario de la reunión había cambiado y le dice que se presentaría a las cinco de la tarde en el club por lo que esto lo hace recordar el día el cual ni han le iba a presentar a osan en el club mientras tanto emir está revisando el currículum de quemal y regaña a tu fan porque quemal simplemente tiene cinco años trabajando en la mina por lo que mil se enoja bastante con tu fan al ver que éste no se pudo deshacer de quemal emir no considera un hombre de negocios a quemal puesto que éste simplemente había tenido una carrera corta por otro lado hunder el padre de nihan le dice a galif el padre de mir que ellos necesitan hablar pues este tema de la publicación de la prensa lo tiene muy enojado hunder le dice a galif que emir y nihan no son felices a lo que éste le responde que mir solamente vive para nihan galif le dice hunder que ellos deberían vivir para su hijo y que trata un poco mejor a emir pues ellos le deben todo lo que tienen es gracias a emir por otro lado después de terminar de hablar con emir quemal se sienta nuevamente a desayunar pero su familia tienen curiosidad por saber de su vida privada a lo que éstos le preguntan que si hay alguna señorita por allí y aparte darik les recuerda a su a lo que se mal le responde rápidamente que éste no tiene nada con nadie que incluso no llegaría a casarse con nadie la madre se enoja bastante porque ésta piensa que quemal todavía sigue enamorado de nihan por lo que la madre de quemal le dice que no todas las mujeres son como nihan porque ésta solamente era una mentirosa y caprichosa por lo que quemal le responde que no sigue enamorado de nihan la madre lo contradice y dice que hasta evita el tema de casarse por otro lado emir invita a osan a hacer una carrera en auto pero todo esto es para amenazar y manipular a nihan en este caso le pide a tu fan que le tome una foto junto a osan para así utilizar esta foto para estos fines por otro lado los hermanos de quemal se sorprenden al ver que quemal tiene un fabuloso carro y también tiene chofer quemal se ofrece a llevar a saint neb a la escuela mientras tanto en el camino se encuentran con salir el amigo de quemal quemal hace parada y se siente muy feliz al ver a salir salir le dice a quemal que se siente muy feliz al verlo después de tantos años salir le pregunta quemal que si éste se quedaría en estambul a lo que éste le responde que solamente viene a atender algunos negocios y regresaría a su guldac salir salir se pone muy triste al oír esto quemal le dice que no se ponga triste pues pasaría por su negocio más tarde después de despedirse de salir siguen su camino hacia la escuela mientras están en el camino saint neb le confiesa a quemal que nihan la había llamado aquella noche el cual nihan había visto a quemal quemal le pregunta a saint neb que si ellas había mantenido comunicación durante todo este tiempo a lo que saint neb le respondió que no que nunca había visto a nihan que ésta la había contactado para preguntarle en cuanto a quemal quemal hace que saint neb prometa no volver a juntarse con nihan a lo que ésta dice que sí pero cuando quemal la había dejado en la escuela esta fue abordada por nihan nihan la lleva a un salón de belleza el cual estas dos se habían arreglado saint neb quería arreglarse para ésta tomarse varias fotos que le servirían para trabajar nihan le dice a saint neb que después de que se tire fotos podría pasarle varias fotos para ésta pasársela a unos cuantos amigos a lo que saint neb se puso bastante feliz al escuchar esto mientras saint neb agradece a nihan por ofrecerse a ayudarla con los contactos de trabajo ésta recibe una foto de osam y emir que dice sería capaz de terminar con esta felicidad ella no haya como disimular su inquietud delante de saint neb mientras tanto saint neb se ha dado cuenta que la chica que está a cargo de la cuenta es una conocida de ella y ésta decide ir al baño mientras la chica le cobra a nihan mientras que saint neb estaba en el baño quemal la había llamado pero la curiosidad de nihan por escuchar la voz de quemal nuevamente la había vencido y tomó el teléfono y tomó la llamada quemal hablaba y nihan escuchaba en ese momento llega a saint neb y toma la llamada y pues así que quemal le pregunta a saint neb que si puedes recogerla en la escuela por lo que ésta le dijo que no que ésta llegaría a la casa por ella misma que no sería necesario que él vaya a buscarla nihan se enoja bastante con saint neb por ocultar la información seine le dice a nihan que no sabía que su hermano había llegado nihan le pregunta a saint neb si ésta le había dicho a quemal que nihan la había llamado por lo que ésta lo negó todo por otro lado finalmente quemal llega al club el cual fue citado por emir por lo visto llega bastante puntual este al llegar se recuerda el día el cual nihan había cancelado la reunión que ellos tenían con mozano pero esta vez era diferente los de la recepción recibieron a quemal y lo ubicaron en el lugar el cual se iba a reunir con emir esta vez emir no se ausentó pero pasaron dos horas y esto aburrió bastante a quemal finalmente llega emir pero quemal está bastante enojado en vez de emir saludar a quemal se había puesto a regañar y humillar al mesero que estaba ahí en ese momento quemal tenía sus manos extendidas para saludarlo pero este nunca lo saludó encima de todo esto emir se sienta y le pregunta a quemal sobre la vida del pueblo que quisiera saber un poco más de esto a lo que quemal le responde como debería resumírselo tiene mejor que experimentarlo ahí sentado no conocerá nada pero si realmente desea que le diga es un lugar de gente humilde y usted lo soportaría ahí el tiempo es algo muy apreciado todo tiene un tiempo por lo tanto debe respetarse aunque del lugar no veo nada que usted pueda interesarle destine tiempo para usted tiempo que usted desperdició al llegar tarde lo veré pronto y se despide quemal por otro lado vano decide hablar con nihan y le dice que no tome en serio todo lo que publican en el periódico puesto que lo que publican allí todo es mentira y le dice que no vaya a enojarse por favor a lo que nihan le contesta yo nunca veo nada yo no sé nada y se retira después de esto vano llama a emir con la excusa de decirle que nihan la había atacado en el estacionamiento lo que este se puso muy feliz pues este lo que busca es hacer que nihan sienta celos pero vano quiere conseguir que mir se divorcie de nihan creo que hay muchas cosas que vano no sabe que irá dándose cuenta poco a poco en fin que termina invitando a vano a su fiesta de aniversario por otro lado salir llama a seine para decirle que no podrían ir al café que este lo había invitado porque quemal se había dado cita al lugar el cual el tiene su negocio después de que nihan había escuchado la voz de quemal por primera vez en muchos años esta no se le puede salir de la mente nihan habla con su amiga yasemin al respecto y le dice cómo se había sentido al escuchar su voz yasemin le dice a nihan que tiene que superarlo pues esta ya había hecho lo que había considerado en ese momento le pregunta a nihan que si se atrevería a buscarlo a lo que esta no dejó que nihan le contestara y le dijo yasemin le dice a nihan que ella tiene un hombre del cual la ama y que solo se siente así por las notas que habían publicado en el periódico pero yasemin no sabe nada de estas cosas por esto ella dice eso pero emir tiene a nihan amenazada con destruir a su familia por esto nihan se había casado con emir más luego en la noche a nihan le da nostalgia a todo esto y se dirige al lugar el cual esta había conocido a quemal y se encuentra con la sorpresa de que quemal está justo enfrente de ella sentado hablando con salir salir ha notado que nihan estaba observando a quemal desde lo lejos mientras ellos dos estaban hablando salir y quemal estaban hablando de su vida amorosa el cual quemal le había dicho que hasta que salir no se casara este no se iba a casar quemal le pregunta salir si hay alguien en su corazón por lo que este le responde que si y cuando estaba a punto de contarle quien es que ocupa su corazón salir se ha dado cuenta de que nihan nihan está mirando a lo lejos y en ese momento quemal le pregunta que que él está mirando por lo que también se pone a observar a nihan de lejos desde que nihan se da cuenta que quemal se ha puesto a mirarla esta se retira rápidamente por lo que se le cae todas sus cosas y esta se abaja a recogerlo lo que en ese momento llega emir y le dice a nihan que había dejado la puerta de su auto abierta por lo que en ese momento se retiran los dos en el auto de mir como siempre nihan se molesta con emir y estos dos llegan muy enojados a la casa pero antes de presentarse frente a sus padres estos deciden entrar muy felices y agarrados de las manos la señora bildan agradece a emir por haberle facilitado algunas cosas que eran difíciles de conseguir osan le enseña la foto el cual emir había amenazado a nihan por teléfono pero osan le dijo a nihan que estaba muy feliz en ese momento pues éste había ganado por otro lado seine espera a quemal fuera de la casa para pedirle que por favor no le cuente a su madre que ésta mantenía el contacto con nihan después que pasó todo lo que había pasado entre quemal y nihan nihan se encierra en su habitación para así terminar el retrato de quemal que ella había comenzado pero al terminar el retrato esta se duerme y sueña con quemal sueña que quemal la había visitado en su jardín y le reclama por haber ido al muelle el cual él se encontraba con su amigo quemal en sus sueños le pregunta por qué estaba allí a lo que ésta le responde que estaba allí porque lo echaba de menos quemal le pregunta que por qué había huido a lo que ésta le responde que tenía miedo por lo que quemal le dice no sabía lo que haría cuando te tuviera enfrente de mí por eso huiste se acerca a ella y hace como que la va a besar pero le dice y si te olvidé y se despega de ella inmediatamente por lo que nihan se siente confundida y es aquí cuando termina el capítulo gracias por su apoyo si aún no se han suscrito les invito a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos hasta el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!